Resaltamos la desmovilización del segundo cabecilla del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Y aquí queremos resaltar que los golpes y las acciones contundentes que ha venido adelantando el Ejército Nacional allá ya ha logrado la captura de los dos principales cabecillas de este frente y con esta desmovilización queremos que estamos presentando en el día de hoy nos mostramos a la ofensiva afectando a este grupo donde esta persona que estaba encargada de la dirección del mando y control de este frente venía adelantando unos trabajos de liderazgo político en la zona que traían como tal desplazamientos de la población civil que se presentaron en el mes de mayo en la ciudad de Barranca Bermeja que ustedes lo recuerdan, eran los motivadores allá y al mismo tiempo era el responsable de recaudar todos los dineros provenientes de economías ilícitas como narcotráfico y minería ilegal recaudando aproximadamente una suma de 1.480 millones de pesos que iba a potencializar las arcas y de las actividades ilícitas y criminales del GAO ELN en el sur del departamento de Bolívar. Esto de igual manera se logra bajo la presión de las tropas y un trabajo coordinado con nuestra Policía Nacional, nuestra Fiscalía General de la Nación y gracias a la denuncia oportuna y a la información de la población civil.